Música Imagínate vivir en un estado tan pequeño en el que puedas cruzar de un lado a otro y disfrutar de un clima de montaña hasta digamos una temperatura calurosa y luego llegar a la costa y donde a los 45 minutos estás en un volcán Colima es maravilloso y estoy bien orgulloso y bien feliz de haber nacido en este paraíso Música Música No es como se piensa que es un volcán destructor sino que al contrario nos ha tenido mucha benevolencia con nosotros entonces para mí es un ser es un vigía un vigilante de todo el estado de Colima aparte de Michoacán y Jalisco Música A 3.960 metros de altura sobre el nivel del mar reside permanentemente en Colima el volcán más activo de México Música Ha tenido desde 1.576 40 erupciones de gran magnitud Música Estamos en la laguna de Carrizalillos del municipio de Comala y ubicados a 12.5 kilómetros de distancia del cráter del volcán de Colima Este lugar es muy importante para mí porque aquí fue donde logré la foto del volcán con el rayo Música 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 Sergio captó la imagen el 13 de diciembre de 2015 a las 9 y media de la noche la tituló El poder de la naturaleza De repente observé una luz un resplandor muy fuerte y la primera cosa que dije es esta foto ya se echó a perder porque cuando eres fotógrafo y de repente hay una luz demasiado fuerte tú sabes que tu foto se quema y la sorpresa fue al terminar esta secuencia de fotos de 8 segundos regresarme en la cámara y darme cuenta que estaba esta fotografía con este rayo que avanzaba de la columna de ceniza hacia la superficie del volcán esta era la foto de mi vida basado pues en mucho tiempo de persistencia Música Música Su imagen ha dado la vuelta al mundo y ha ganado varios reconocimientos nacionales e internacionales entre ellos el tercer lugar en el World Press Forum de 2016 en la categoría de naturaleza Música 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 En el estero Palo Verde ubicado a menos de una hora de la capital habitan 130 diferentes especies de aves de las 400 que se encuentran en el estado En esta época de pandemia hemos podido ver especies que no se observaban cotidianamente aquí en Colima pero hemos observado una especie por ejemplo en Colima que le decimos chinito y ha habido observaciones en la ciudad cuando esto antes no ocurría Música 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 En el municipio de Armería Colima cosecha el llamado Oro Blanco Aprovechando el agua de mar de la laguna de Cuyutlán rica en minerales naturales desarrollan una actividad económica 100% artesanal que produce 5 millones de pesos anuales en tan solo 4 meses de trabajo Se le llama Zafra de la Sal y es un lugar maravilloso con unos contrastes blancos muy bonitos y es realmente un momento mágico el retratar este tipo de actividad humana y hoy se dice que la Sal de Colima es una de las mejores sales del mundo por su grado de pureza e incluso por su sabor Yo fui músico así que tengo cierto dominio de los patrones rítmicos y de la música es algo que me fascina y me encanta entonces fotografiar danza era un paso muy sencillo y casi obligado que tenía que hacer y tengo la maravillosa fortuna de en el estado de Colima fotografiar a la compañía al ballet folclórico de la Universidad de Colima que es una de las compañías de danza más importantes de nuestro país esta agrupación se fundó en 1980 por el coreógrafo bailarín escultor pintor y director Rafael Samarripa Castañeda el ballet folclórico ha recorrido 18 países en más de 40 giras internacionales un grupo de Colima donde queda Colima muchos ni saben donde es pues nosotros estuvimos en el Auditorio Nacional para que un grupo de estudiantes llenara eso en el Auditorio Nacional es increíble cuando está llena toda la petatera y abajo que están puestas las sillas y la tarima es maravilloso entrar y ver que es un coliseo es un coliseo romano con tantas y tantas miles de gentes ávidas de ver un espectáculo una monumental plaza de toros hecha de petates tablas latas ixtle sogas y bambú que se construye cada año durante el mes de diciembre en honor a San Felipe de Jesús cuyas festividades comienzan en enero en la localidad de Villa de Álvarez sin usar ningún tipo de herramienta ¡Arriba con Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!